de muchas partes de inundación pero si hay algunas que si se han quedado ahí varados algunos algunos carros yo recuerdo que antes allí por el parque ahí por la pollería a la vía con las aguas de la güera bueno nos cayó la lluvia aquí en la ciudad de Patzingán así la entrada de la ciudad, vengo aquí por lo que es la entrada a unos metros antes de llegar al que nada pero cárdenas Entonces aquí hay un bolillo con un chocolate Lo bueno es que ahí bebe y luego los cerros se ponen verdes Por eso dicen que el cerro nunca muere, siempre van a ponerse verdes cada que llueva Puro Patxingana, chulada Salud pues amigos, un abrazo para todos Desde aquí en la ciudad de Patxingana, Michoacán A ver si no nos inundamos en algunas partes Aquí lo vuelco para el mercado Estas son zonas de inundación cuando llueve y recio ¡Vamos! Gracias por ver el video. Son las 18.47. Estaba haciendo mucho calor. Estos días pasados y ahorita se refrescó un poco. Nada más que quiero hacer este video para ustedes porque pues mucha gente le trae nostalgia ¿no? El caminar las calles de aquí de Apatzingán. Bueno amigos un abrazo para todos. Bueno aquí voy a ingresar a la avenida José María Morelos. Aquí a unos metros de la ciudad, del centro de la ciudad. Aquí se puede ver la torre de Telmex al fondo. También muy reconocida aquí en Apatzingán. Esta es la logía que llegó hace mucho ¿no? Aquí está el edificio Ponce, muy conocido también. Ahí está el centro ahorita con la lluvia. Hay mucha gente mojándose porque casi no lleven a Apatzingán. Aquí no estoy ni preparado ¿no? De hecho ya me di mi bañada yo. Pura chulada. Aquí catedral. Mucha gente vendiendo. Tratando de salir adelante aquí en Apatzingán. Está difícil pues. A ver. Aquí los arbolitos. Aquí se mueran otras plantas. Recuerda este video que les había hecho de la reforestación que se debía hacer por la situación de los árboles. Después se colocaron algunas plantas pero no son árboles. Y se ocupan árboles ahorita para que se amaren ahorita con las lluvias. Ahí por ahí saludos a toda la gente que se dio el tiempo de venir a un evento que se realizó aquí en el centro de la ciudad para hacer una reforestación masiva. Ahí saludos a los organizadores. Y pues a Cristian Estrada es el organizador. Cosa que pues se aprecia. Y pues mucha gente por ahí lo respeta. Un abrazo amigos pues me despido. Así las cosas ahorita con la lluviasita aquí en nuestro querido Apatzingán. Que tengan precaución en transitar en algunos lugares que se pueda inundar. Porque pues si. Somos. Eh. Digamos. Somos mucha. De muchas partes de inundación. Pero si hay algunas. Que si se han quedado ahí varados algunos. Algunos carros. Yo recuerdo que antes ahí por el parque. Ahí por el pollería a la vía. Con las aguas la güera. Por ahí se quedó un carro esta vez que llovió fuerte. Pues me despido amigos. Aquí desde la. Escuela José María Morales Lucera. Con esta lluvia. Y este. Esta bonita tarde noche ya que. Nos viene. Entrando este mes de julio. Dos de. Primero de junio perdón. De julio. Un abrazo amigos. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.